Este hombre simplemente extraño, se abrió la cabeza y sacó su cerebro donde lo metió dentro de un recipiente. Justo en ese momento se fue a dormir. Al rato entró un zombie por la ventana, cogió aquel cerebro y lo intentó guardar en el saco, pero como vio que no cabía, se lo metió dentro de su sudadera. Luego voló al cielo donde se llevaba aquel cerebro para formatearlo. Después de un día muy ajetreado, el zombie volvió a casa, pero se dio cuenta que se lo olvidó formatear un cerebro. El zombie estaba asustadísimo, se abrió la cabeza y puso aquel cerebro en su cabeza. De repente todo lo veía a color. Justo en ese momento el zombie vio a alguien asesinando a alguien. El zombie estaba asustadísimo, se quitó el cerebro, pero cuando volvió a mirar, que al que supuestamente habían asesinado estaba dormido. Entonces el zombie se metió dentro de un cubo de basura, se abrió la cabeza y se empezó a limpiar los restos del cerebro, pero de repente alguien entró con un cuchillo y el zombie se asustó muchísimo. El mundo real y virtual estaban cambiando constantemente. Entonces se dio cuenta que todo era una conspiración de Dios. Así que se puso una capa para transformarse en un héroe zombie, para salvar a los demás. Espero que os haya gustado este corto. El siguiente que os vengo a contar se llama Pinocho de Hierro. Este muñeco de hierro es sorprendente. Le encanta comer madera, pero aparentemente su padre es de madera. Y le regalaba cosas siempre de madera para que su hijo se lo coma. Desgraciadamente los muebles de la casa iban disminuyendo poco a poco, porque su hijo se lo iba comiendo todo. Su padre se tiraba todo el rato reformando la casa. Al cabo del tiempo la casa se iba destruyendo poco a poco, gracias a su hijo que se lo iba comiendo todo. Su padre no daba más de sí y no le daba tiempo a reconstruirlo todo. Su padre protegió al muñeco de hierro con su casa destruida. Finalmente el muñeco de hierro se quiso ir a vivir a otro sitio. Su padre se dio cuenta y empezó a buscarle, hasta que le encontró. Se le apagó la llama porque un día empezó a llover. El muñeco de hierro, digámoslo así, falleció. Y el padre ya no sabía qué hacer. Y se le ocurrió una idea con el molinillo que le construyó de pequeño. Se lo metió dentro y de forma milagrosa, el muñeco de hierro empezó a cobrar vida otra vez. Gracias a aquel molinillo que le regaló de pequeño. Espero que os haya gustado y este corto que os voy a contar ahora es la aterradora historia de las gallinas. Vamos allá. Los gallos están poniendo huevos. La máquina encuentra un gallo que no ha puesto ningún huevo. La alarma sonó instantáneamente. Y el pobre gallo fue succionado por la tubería, enviada a la máquina de audición. Lo siguiente que supo es que estaba bailando salpicado de diversos condimentos. Y por último se metió en el horno. El segundo gallo tampoco puso huevo. Parece que mañana no verá el sol. La fábrica estaba cerrada en este momento. Le preocupaba qué hacer mañana. Esta escena fue vista por un anciano blanco en la noche. El gallo de gafas diseñó el dibujo. Y varios otros pollos trabajaron juntos. Finalmente terminaron bajo la soldadura eléctrica del viejo. La máquina empezó a inspeccionar a aquel gallo. Y el gallo soltó un huevo de hierro. Y la prueba pasó sin problemas. A partir de entonces los gallos nunca se preocuparían más por convertirse en pollos asados. Donde ahora las gallinas realizarían un baile mágico. Espero que os haya gustado este corto. El próximo vídeo se titula Centro de adelgazamiento. En el futuro veremos cómo las niñas pierden peso. Así que este hombre se fue con su mujer a un centro de adelgazamiento. Este hombre era muy delgado pero su mujer muy regordeta. La mujer entonces entró al centro de adelgazamiento y le tiró el bolso al hombre. Y este hombre se dio cuenta que unas piernas iban caminando detrás de él. Una mujer lo vio y le saludó a este hombre. Y cuando bajaba este hombre por las escaleras mecánicas se dio cuenta que todas las chicas tenían el mismo aspecto. La pérdida de peso requiere otros procesos. Primero las chicas gordas son guiadas por este centro. Donde saltan a una piscina que se parece a la gelatina. Entonces se ponen unas gafas y la máquina gira muy rápidamente para ayudarlos a moverse. En la segunda opción las chicas se sientan en una silla giratoria. Donde empiezan a quemar la grasa. Luego abre un personal donde les dan un spray parecido a una medicina. Ponen el combustible que necesitan para bajar de peso. Y entonces luego las ponen en un pastel. Pero las mujeres no pueden resistirse a la tentación de comer. Donde intentan robar la comida. Y el tercero las mujeres se meten en un compartimento. Cuando las metieron en el compartimento las hicieron una liposucción con unos tubos para quitarle la grasa. De repente todo el mundo se convierte en una mujer delgada y con hermosas piernas. En ese momento el entrenador guió a un grupo de mujeres. Después de perder peso. Tenían diferentes peinados pero físicamente eran todas iguales. Salió de repente una mujer que no había adelgazado. Con unas voces muy sexys. Pero a ella no la importaba en absoluto. El no adelgazar. Y su marido la dio un buen abrazo. Ellos se van juntos mientras que las demás siguen entrenando. Espero que os haya gustado este corto. Ahora viene otro corto que es uno de los mejores que se llama la prisión más extraña. Esta prisión es muy extraña. No hay paredes alrededor de la prisión. Si un preso quiere escapar solamente tiene que saludar al guardia. Entonces los guardias llevan unas rejas. El preso intenta escapar pero no lo consigue. Le aconsejó que se rindiera. El segundo preso también quería escapar pero el guardia se negó. Debido a que diariamente solamente levantaba rejas. El prisionero número 3 de repente tuvo una idea. Pidió a los guardias que rompieran la valla. El preso número 3 habló con el guardia y habló algo del alma. Entonces el guardia de repente explotó. El impacto de la explosión abrió un agujero en la cerca. Cuando todos lo vieron todos huyeron. Pero un prisionero se despertó en el hospital. Le dijo la enfermera que tuvo un accidente mientras conducía. También le dijo que una hermosa mujer le estaba esperando en la puerta. Pero casi se niega. El hombre se quedó estupefacto. Dijo que era imposible que tuviera un accidente. Debido a la mujer fea que vio de repente. Se quedó sin aliento la anciana y murió. El prisionero se desmayó también cuando el prisionero se volvió a despertar. La enfermera había mutado. Espero que os haya gustado este corto. Es muy bueno. Por ahora, ¿cuál de todos estos os han gustado más? Déjalo en los comentarios. Ahora os voy a poner un corto que se llama el mensajero espacial. Está bastante bien. Vamos a verlo. A ti te parece un pie, pero para ellos esto está algo tan grande como para destruir un planeta. Esto es un mensajero que tiene que entregar un paquete. Pero para poder ver el paquete lo tiene que ampliar 50.000 veces. Un periodista informa de que algo tan grande está destruyendo todo su planeta. Todo se convierte en polvo y ceniza. El mensajero sin darse cuenta va caminando por todo el planeta. Hasta le disparan un ejército de tanques, pero al mensajero solamente le hacen cosquillas. El mensajero no ve a nadie por allí para entregar el paquete y tiró la lata que se estaba bebiendo. La lata empezó a destruir todo rápidamente, pero allí estaba su destinatario que justo se quedó enfrente de la lata. El mensajero se quedó pensando. Pegó una patada a la lata y la lata y el destinatario salió volando. Al ver que no había nadie allí, el mensajero se montó en su nave. Todos los demás aplaudían porque se iba ese horrible monstruo. Cuando se fue con la nave expulsó una bola de fuego que se cargó todo el planeta. El mensajero ya en su nave perdió el paquete, lo dio por entregado y lo firmó. Mientras tanto estaba volando el destinatario y la lata y le llegó el paquete. Espero que os haya gustado este corto y ahora viene el último boten en los comentarios. ¿Cuál os ha gustado más? Este corto se llama El hombre se ahogó con sus propias cuerdas. Vamos allá. Este hombre se ahogó con sus propias cuerdas porque tenía problemas de estómago de tanto comer. Y no podía ir a la nevera por comida. Entonces vi un anuncio de televisión donde le instalaban unas cuerdas y con ellas controlaban todo. El hombre muy feliz llamó al técnico y le instaló. Entonces ya el hombre podía comer, pero le faltaba una cosa. Tener una papelera. Entonces llamó al mismo técnico y le instaló una papelera con unas cuerdas. El hombre tenía todo sin levantarse de la silla. Hasta dormía ahí. Pero un día ya cansado se levantó a apagar la tele y las cuerdas le controlaban a él. Entonces las cuerdas terminaron ahogándolo. ¿Y a ti? ¿Cuál de todos estos cortos te ha gustado más? Coméntalo en la caja de comentarios. Ahí va.